Coro, 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 cor Entonces cuál, 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 cuál es tu coro Entonces cuál, 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 cuál Y entonces cuál es tu coro Coro, toro, 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 toro Hay un líquido, toro, 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 toro Y entonces cuál es tu coro Hay un líquido en tu bolsillo le llegamos a tu bache Tú eres guaremate de tu propio guaremate Tú mismo recogiste después que no instalamos Porque andamos con tos y hasta tu cuenta la pagamos Oiga, a mí no me frontes, pues la grasa yo la tengo Con la chapa que tú andas cuando quieras yo la tengo Con lo que tú estés en amor, al final yo me entretengo Confronte con tu barato, con tu mello yo la mantengo Eh, hay un líquido Coro, toro, 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 toro Tus mujeres se instalan en mi coro Tú eres guaremate, se instalan en mi coro Los tigres se mueven pa' mi coro Y entonces cuál es tu coro Tus mujeres se instalan en mi coro Tus guaremate se instalan en mi coro Los tigres se mueven pa' mi coro Entonces cuál es tu coro Entonces cuál, 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 cuál es tu coro Entonces cuál, 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 cuál Entonces, ¿cuál es tu coro? Coro, 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 coro. Entonces, ¿cuál es tu coro? Entonces, ¿cuál es tu coro, manito? Si en los fronteos de Belita no te he visto, tú vas a frontear conmigo que estoy invito. Yo se va a diario y nunca estoy quito. Nunca me limito, donde el freno te quito. Te pisa en lo grande, tú sales chiquito. Tu presencia en la calle nunca da nota. Ando con cromo y tú andas con loca. Tu presencia en la calle nunca da nota. Ando con cromo y tú andas con loca. Tus mujeres se instalan en mi coro. Tus guaremates se instalan en mi coro. Los tigres se mueven pa' mi coro. Y entonces, ¿cuál es tu coro? Tus mujeres se instalan en mi coro. Tus guaremates se instalan en mi coro. Los tigres se mueven pa' mi coro. Y entonces, ¿cuál es tu coro? Hay un liqueo Y entonces, ¿cuál es tu coro? Hay un liqueo Y entonces, ¿cuál es tu coro? El liqueo lo trajo el maestro Ochinagua DJ Plano Ellos saben que cuando jalo No es para amagar Sigue el liqueo El chuape de este lao Ivy produciendo en la vuelta Cheo View, el comandante Aliame DJ David 50 Pautalo Que todo está metido MK3 Yankee Consuela Abusador Chulomanía Volpi Mirafelo Camilo San Los morenos fue Que ahora son los morenos bellos DJ Yao Ricky Butowski A los Focke Music Punto Neso Sobrita Music Laqueo Musical Por Urbano Chani Refle Ramel Flow Anegraf Pollo Mundial Musical El Lider Production LaMerma.com Ivy Studio Donde la melcocha Sale pura Pollo Gia hogy Gracias por ver el video.